Nos encontramos en el trato de Ciudad de Marbella. Hoy, bueno, un homenaje muy bonito, también con su medalla y reconocimiento al doctor Maíz y a Santiago, de la Marquería de Santiago. Por eso hoy muchos empresarios también se dan cita para este homenaje, como el señor Ricardo, del restaurante El Rodeíto, su propietario, y la propietaria también de muchos chiringuitos ahí en el Rosario, en la Chapa y la Presidenta. Se trata de Paula de la Calle. Vamos a hablar con ellos, a ver qué le ha parecido estos homenajeados de hoy. Buenas noches, don Ricardo. ¿Qué tal? ¿Cómo es usted? Hola, ¿cómo estás? Bueno, usted como empresario de Marbella, que regenta hace muchísimos años su restaurante El Rodeíto. ¿Cómo ve que se le da un homenaje a dos profesionales también? Uno como Santiago, que es de la hostelería, y el doctor Maíz. Hombre, porque se lo merece, claro. Bueno, es su tiempo en esta fecha navidea, que me imagino que mucho trabajo en El Rodeíto, con todos esos menús que había ofertado y toda esa trayectoria que lleváis. Con lo cual, bueno, ese tiempo es oro, ¿no? Hombre, claro, lo estamos pasando un poquito apretados, debido al trabajo. Es decir, que hay mucho trabajo en esta época. Pues no es tanto lo que hay. Pero bueno, ahí estamos aguantando. Para hacer una recomendación a todo el mundo, que vaya a El Rodeíto, que es un sitio muy bonito. Eso sí que lo mira. Como, por supuesto, el rinconcito de Paula de la Calle, que también lo llevan muy bien llevado, esos hijos que son fenómenos todos, tanto Antonio como Carla y Paula, que son geniales. Vamos a saludarla también. Paula de la Calle, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, usted también, pues, conocía mucho al doctor May y, por supuesto, a Santiago. Además, quería Santiago. El doctor May es un precedente de Marbella. Su padre, su hijo y lo que es Santiago. ¿Qué te iba a decir? Pertenece a la escuela de hostelería, que tenemos forma en Marbella. También es un precedente de Marbella. Para mí es un honor que sea elegido, porque son las personas que se lo merecían. Bueno, Santiago aún vive. Yo espero que otro año se lo den a vosotros, que sois dos grandes profesionales del sector de la hostelería, de la restauración, y también mereceríais un homenaje. Así que, Ricardo, Paula, espero el año que viene, vengamos, pero con el vuestro. ¿Ya lo veremos a ver? Es posible que sí. Bueno, pues, esperemos. Mira, yo creo que los homenajes se dan más próximos a que ya vamos a terminar. Yo quiero seguir, seguir muchos años. No lo den nunca. Prefiero que no me den el homenaje, que se lo den a otros. Muchas gracias a los dos, gracias.